Muy buenas tardes jóvenes y señoritas, estamos con la asignatura de dibujo artístico vamos a explicar rápidamente cómo tienen que trabajar sus proyectos creativos esto que están viendo acá es para que trabajen en sus blogs recuerdan que les habíamos pedido un blog de 50 hojas ese blog les va a servir para que puedan trabajar sus proyectos rápidamente estamos con el tema 2 que está referido a transformación de insectos primero tienen que realizar el dibujo real de una mantis tal cual se encuentra en la naturaleza lo pueden hacer a nivel de bocetos rápidamente no se olviden, estos bocetos pueden trabajar con HB y 2B HB para realizar el boceto mismo y 2B para valoración estos ejercicios pueden hacerlo en su blog vuelvo a reiterar, prácticamente son ensayos antes de que ustedes hagan su trabajo definitivo para presentar primero hacen el dibujo real de la mantis solamente es copiar tal cual está en la naturaleza y luego como proyecto creativo ustedes pueden hacer un estudio de la mantis cómo se puede representar una mantis en base a la transformación no olvidar que estamos con el tema 2 referido a la transformación de imágenes en este caso a la transformación de insectos acá pueden ver una alternativa de transformar la mantis pueden ver claramente sus alitas han sido transformadas con alas de murciélago ahí ustedes pueden ir trabajando rápidamente una idea de lo que van a ser las alas bueno, ahí pueden ver el esquema de las alas ha cambiado en relación al modelo real es una propuesta, por ejemplo, las alas del murciélago acá las patitas han sido deformadas de esa manera para poder transformar, digamos en una propuesta, si quieren, una figura diabólica transformar significa cambiar la forma para esto pueden utilizar también las formas de otros insectos en este caso se está utilizando fíjense, está cambiando la forma del tórax, del abdomen se le está incrementando una colita y aquí se está utilizando las alas de un murciélago vamos a pasar al dibujo de la mosca en el caso de la mosca tienen que realizar el dibujo real de la mosquita tal cual está en la naturaleza generalmente la mosca real tiene seis patitas y las patas salen del tórax pueden hacer una propuesta creativa como está acá es una propuesta acá un poco estilizando la figura de esta manera cambiando si quieren la figura y se está utilizando solo un par de patas dos patas superiores dos patas inferiores se le está incrementando aquí una colita si gustan acá pueden hacer una serie de texturas que esa es ya la parte creativa pueden ir haciendo ahí texturas si quieren de ese tipo ahí van valorando se trata de trabajar con absoluta libertad creatividad significa libertad si pueden ir dibujando lo que ustedes quieran con absoluta libertad si quieren pueden darle esa textura una vez que trabajen la misma textura acá ya ustedes pueden trabajar lo que son sus alitas ahí pueden trabajar las alas de esa manera entonces no se olviden que las alas son transparentes tienen que dar efectos de transparencia ahí pueden ir trabajando etcétera esa es una opción de transformar la forma de la mosca en una forma creativa puede haber otras propuestas también pero simplemente se están mostrando estas dos alternativas para que tengan un criterio de cómo van a transformar este trabajo se hace en el blog por favor trabajen en el blog sus bocetos creativos pueden hacer si quieren 20 bocetos o 30 bocetos si quieren de estos y la que les salga mejor ya pueden pasar a limpio ahora vamos a explicar cómo tienen que presentar el limpio acá en limpio ya ustedes fíjense el caso de la mantis primero hacen una lámina con el modelo real tal cual existe en la naturaleza ponen su título y su formatito ya conocen el formato respectivo entonces trabaja la mantis real en esta otra lámina ya tienen que presentar la mantis creativa pero aquí ya se está aplicando esto ya no es a nivel de bocetos sino es un dibujo más acabado más elaborado más artístico si quieren acá están interviniendo los cuatro tonos tienen que manejar siempre las tonalidades ahí podemos ver están los cuatro tonos presentes ese es el caso de la mantis el caso de la mosquita lo mismo trabajan el modelo real previamente con los respectivos formatos y acá tienen la propuesta creativa pero elaborada ya con la técnica respectiva con los cuatro tonos etc es decir un dibujo artístico tiene que comprender esa técnica que se note claramente los cuatro tonos y pueden ver estamos dando la sensación de tridimensionalidad acá tienen otro ejemplo de la mosquita también el modelo real y aquí el modelo creativo fíjense como está variando como se está transformando la forma de eso se trata ¿no? de cambiar la forma la forma natural a una forma creativa esta forma es producto de la mente creativa y finalmente en este otro ejemplo pueden ver el modelo real y acá podemos ver también ya la propuesta creativa que está planteando una forma humanoide ¿no? también pueden utilizar si gustan la figura humana ¿no? para deformar un poco y trabajar con absoluta libertad eso sería el tema dos jóvenes y muchas gracias por su atención